Probablemente tengan otro centric, si no tienen puedo jugar acá Perfecto, puedo jugar acá Tengo el Daz, tengo el DD El Ancient está viniendo, este Axel se muere Tengo DD Tercera, oh, no llegó mi tercera La cague La cague Muérete por favor Oh, no, 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 no es la tercera What's up, Tidus Mi gente, yo soy Iván Y bienvenido a mi cátedra El día de hoy voy a jugar en una cátedra Intermedia Voy a jugar al Ricky de Safeway En una medalla de Arconte, 4 estrellas O 5 estrellas creo Y quiero que vean pues Cómo aprovechar La ventaja de una Línea en la cual la hemos Ganado, ¿no? Cómo aprovechar esa ventaja Y no cometer los errores En los cuales pues Para muchos de ustedes Los lleva a perder la partida ¿No? Tienen una gran ventaja Tienen buen farm y todo Y pierden el Dota ¿No? Y dicen ¡Ah! ¿Cómo pierdo el Dota? Si ya estaba ganado Y ahí es cuando salen a culpar al resto de su equipo Diciendo Ah, es que mi Storm era bajito Ah, es que mi support no guardeaba Ah, es que el offlaner no iniciaba No No se trata de eso Esas partidas las puedes ganar tú Tomando buenas decisiones Si tu support no compra wars Cómpralos tú Si tu support no compra centric Cómpralos tú ¿Me entiendes? Entonces hay que buscar la manera de ganar estas partidas Por lo tanto Ahí les enseño cómo Qué errores lo cometer Para que tú puedas subir tu ranked ¿Sí? Así que nada mi gente Ahí los dejo con la cátedra ¡Mua! Bien Hola, ¿cómo están? Estamos aquí otra vez con un nuevo vídeo Esta vez voy a jugar al Ricky Estamos en una cátedra intermedia Voy a jugar al Ricky de su safe Muchos ¿Qué fue con ese? ¿Qué fue con ese? Ya, muchos creen que este héroe es como que Emilio Que es complicado, pero no Les diré que es muy fácil y muy espeso Siempre y cuando pues sepas jugarlo, ¿no? O sea, tampoco es que ya ni bien lo toques y ya eres un gozo No, tampoco, tampoco Ok, para este Dota Que voy a ir contra un Axe Y tus carnesito El Fairy Fire Este ítem te va a salvar En muchas ocasiones Con varios carries No solo con Ricky Cuando estás contra una línea agresiva ¿Sí? Por eso lo saco ¿Ya? Esto la medita de agilidad para el Raiban Y esto Stats Los seis tangos y la Cheat ¿Va? En este Dota nos están contraendo dos héroes Que es el Axe y el Void El Void por la Cronos Y el Axe por la Caleada Obviamente, ¿no? Así que mucho cuidado con esto Ya que en una Teamfight Pues puede llegar a matarnos fácilmente, ¿no? Ahí intentamos coger runa Bien Me acaba de hacer ganar No pasa nada, no pasa nada Tengo, sí, 4.9 de regeneración por segundo Ni siquiera utilices el tango No necesitas utilizar el tango Lo único es que te vas a regenerar tranquilamente Ahora Cuando estás en save de Redian O incluso de Dire Cómete siempre este arbolito Para que tu support pueda pulear Eso es muy importante Ya lo saben Quizás en algunos cátedras me olvide Pero Les digo para que se memoricen ¿Ya? Este más por si acaso Porque también puede pulear por ese lado El Axe tiene segunda nivel 1 Podemos jarrocearlo Juega agresivo Podemos jarrocearlo Quiero que juegue agresivo Mi causita Parece que ha minimizado Contestar al Facebook A su flaquita Porque ahí lo vi bien Afeca un ratazo ¿No? Tiene segunda el brother Claro Le voy a pegar obviamente Papu Pero sin perderme Crips Le voy a pegar Pero sin perderme Crips ¿No? Acá tenemos la segunda Esto está con el autocast Perfecto Ya lo quité ¿No? Ahí jugamos agresivos Entonces de esa manera chicos Denegando Crips Sin dejarle farmear Acá se muere Ya se murió ese Axe Se acaba de regalar Tiene Fairy Fire y Sticks No tiene nivel 2 Perfecto Acá de morir Puleas Le digo que pule Porque la línea Se va a pushear acá Ese pata era que pulee Del otro lado Pero bueno No pasa nada Seguimos controlando Las hits Jalamos el agro De los Crips Bueno Está intentando ahí pulear Pero bueno Le salió creo Un Crips al menos No, ni un Crips le salió No pasa nada chicos Tú farmea Tú siempre concentrado En las hitas Arroman Papu Siguiente ítem Va a ser esto de aquí No una Raivant Sino para las Power Trits ¿Ok? Este ítem de agilidad Que te da 6 de agilidad Para las Power Trits ¿Ya? Todavía el Axe No tiene nivel 2 Así que no va a girar Todavía Por un rato más Que no nos denigue los Crips Quiere denegar ahí Denegamos nosotros Todavía no está Nivel 2 Maxeamos la segunda Con la tercera Ya está nivel 2 ahí Va a querer jugar agresivo Salto al Crips Oh, Dios mío Oh, Dios santo Utiliza la tercera ahí Papus Me está bajando mucha vida Tengo el salto Tengo el salto Salto por acá Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilízate 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 Paciente nomás Paciente 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 Acá hay algo Que me está fallando Que es creo el Autocast No, no, no Ahí nos matamos Sí, sí, sí Le pego Tranquilo amiguito Tranquilo Yo le pego Yo le pego Perfecto Acaba de morir Ajá Sí se muere en normal Pero bueno Lo voy a multear Me desconcentro mucho Listo Perfecto Entonces chicos Continuamos Estamos aquí Con el tema De las hits todavía Abajo estoy viendo Que está bajando alguien Me parece que es ese Ancient Quiere matarme Tercera Evadimos eso Tenemos el Fade y Fire Tenemos el Fade y Fire Teníamos el Fade y Fire Teníamos el Fade y Fire Sobrevivíamos a ese gank Pero bueno Tenemos tres seres abajo ¿Qué pasó? ¿Por qué? Yo no sé Pero bueno Tenemos tres seres abajo Ya Vamos a maxear la segunda Y la tercera ¿Sí? No vamos a maxear la primera Porque no es conveniente En esta partida Voy a comprar ahora Si mi Raiden Y unos tangos extras más Porque en esta línea Contra un Axe Si necesitamos cierta regeneración Jarraseamos un poquito al Axe Un salto al menos Acá tenemos tres Como dije antes Probablemente esté puleando El Tuscar A quien votamos de la línea Es el Ancient Sí Yo creo que sí Está spameando su segunda Ancient tiene tercera Segunda No tiene primera No tiene primera Ojo Ahí el Ancient Mira acá Le va a amarrar Ahí le amarras Ahí le amarras Ahí le amarras Exacto Le amarró Consumo Tango por si acaso Si o si Ten que pegarle Si no No va a morir Tercera Esquivo el Snowball Pegamos nomás Pegamos Achorados 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 Tengo blink en un rato Comemos ese armon Yo no tengo bota Y el Tuscar Está haciendo sonceras Si el Tuscar Me hubiera cliqueado Y hubiera sabido Que no tengo bota Se iba Pero A veces cometen Esos errores ¿No? De no cliquear A sus enemigos Mira este brother ¿Qué fue? Primera Tercera Perdón Saltamos para atrás Creo que me está El Shaman Creo que me está diciendo Que bote mis ítems Como lo tengo boteado No lo puedo escuchar Cooldown Si matamos Si matamos Perfecto Ese también se muere Solo está Solo está Está solo Está solo Está solo Me quito la segunda Del axe Ya está viniendo Mis power tricks De hecho voy a esperar Uh me acaba de dar cura Buenísimo Puede ser No El Tuscar está viniendo atrás Me gusta Como está jugando El Shaman Está jugando agresivo Y eso es lo que me encanta De los supports Que juegan agresivo Bien Perfecto Estamos muy bien En esta línea Chicos Continuamos Resquiteando Nomás Por el momento No hay mucho que hacer ¿Sabes? Ahí no No es tan bueno Carsearlo Están los crips Tengo ya El ulti Chicos Hago mucho más daño Ya está viniendo Mis power tricks Perfecto Abajo todavía Hay tres héroes ¿Cómo es que arriba Lo dejan solo? El void Que habrá dicho ¿No? Déjeme solo Puro payaso Yo creo que Así Algo así ha dicho Oh Mira Le acaba de cagar Ahí se muere Se muere Ya tengo Las power tricks Ese axe ya está débil Ahora si lo mato Lo soleo Perfecto Acaba de morir Acaba de venir El lifestealer Es mi offlaner Que está gankeando Bien Doble kill Doble kill Mi lifestealer No sé Es off support Algo Pero acaba de gankear Interesante Interesante Muy interesante Mantenemos línea Mantenemos línea No hay necesidad Pushearla Chicos Muchachín No hay necesidad De pushearla Tranquilo nomás Estás free Diffusal Diffusal De primer item De todas Diffusal Vamos Vamos con el Diffusal Ya Ya tenemos El imbi Podemos rotar ¿Ah? Meat Puede ser No necesariamente Es farmear 24-7 Con Ricky Puedes rotar antes Incluso Sin tener El Diffusal Ok Ahí me acaban De meter La segunda Ya Intento Parece que la van A matar Al Shao Shama Al Tuzkar Al Tuzkar Amarra Al Tuzkar Perfecto Lo amarró Pegamos Al Axe Se muere también El Ancient El Ancient Tenemos Fairy Fire Se muere el Ancient Sigue, sigue Pauro, si da fuerza Pauro, si da fuerza Se muere este pata también Tercera Si se muere Pero espera Con los Crips Que no gire Que no gire Está yendo con los Crips Está yendo con los Crips A bien se cree Quiere girar Acá me arriejo Pauro, si da fuerza Pauro, si da fuerza Siempre a fuerza Fairy Fire Salto Uy Dios Los Crips Giró al final Que suerte Giró al final Y eso que cambiamos Las Power Trits Siempre cambiando Las Power Trits A fuerza Cuando necesites vida Siempre cambia Las Power Trits A fuerza Voy a hacer una rotación A mid Yo creo que este Brother se puede morir Y voy a comprar Un DAS Por si acaso Si se hace In B Pues ya lo vemos Con el DAS Te pego Mid Tengo DAS Te pego Mid acá Métete ahí Perfecto Tengo DAS Bien Listo Esa rotación A esa rotación Me refería chicos Cuando yo les digo Rotar Cuando yo les hablo De rotar Me refiero A kills Como estos Kills seguros Como yo sé Que voy a matar Al Invoker Porque cliqueo Sus ítems No tiene nada Ni siquiera Tiene una bota Por lo tanto Es un free kill Con el Storm Tiene vortex Tiene todo Para matarlo Por lo tanto Se muere fácilmente Entonces A eso me refiero Con esas rotaciones Acaba de usar La primera El axe Perfecto Maxeamos la segunda Somos muy fuertes Pegamos nomás Tranquilos Blinqueo Pego Se muere Si le marra No, no tiene marra Perfecto Otro buen kill Ahí en la parte De bots Ya Muy bien Como estamos aquí Avión sentry Buscamos el ítem De bosque Mi 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 Life Stealer Ya tiene esto ¿Me das? Si me va a dar Creo Bueno, no me dio Depende de ti papu Si quieres me lo das Si no, no Oh, gracias Me lo acaba de dar Muchas gracias Muchas gracias Continuamos entonces Con los last hits ¿No? Podemos hacer rotación Nuevamente Mid Puede ser nuevamente Mid Sigue ese invoker Debil Papu Sigue débil Sigue débil Voy a comprar un dash También nuevamente Uh Acá se muere este papi ¿Eh? Ok Ok Está Está fideando Muy interesante No sé por qué Está fideando Me parece que Si Creo que arriba Hubo un problema Ahí Entre ellos Creo que estuvieron Discutiendo Ok El Ancient Va a tpear ¿Está fideando O está jugando? Total Ya ni entiendo Qué es lo que está Haciendo el brother Cómo ese árbol Cómo ese árbol No maxeo la primera O no le doy un punto A la primera Porque no me va a servir Con el build Que estoy haciendo Con el defusal Aparte como estoy free No me conviene Oh La torre está por caer La tercera Tiene menos cooldown Si yo Únicamente Si yo le dejo Nivel 4 Perdón ¿Qué tiene? ¿Tiene dash? No tiene dash No tiene dash Ni centria Ahí no tienen dash Ni centria Puede ser Que se muera Ese tuscar Yo lo mato Al tuscar Tenemos el salto Tercera ahí Easy kill Compro mi clarity Y nuevamente A la línea Farmear ¿No? Ese access También lo mato Pero necesito Si o si La defusal Saltamos Ahí al Creep Para farmear Y no perder Last hit Toma por ahora Chicos Last hit Full last hit El axe ¿Dónde se está yendo? A su bosque Yo lo persigo Ya no necesito farmear Porque ya tengo el item Que quería Que era la defusal Incluso acá Ni siquiera le voy a dar A la primera Manos Le voy a dar Al ataque speed Talento de ataque speed Necesito velocidad de ataque Mientras más velocidad de ataque Más rápido Los focus en el defusal No necesito el infest Chicos Puedo hacer el kill Solo acá Ok El axe no está aquí ¿Y dónde está? ¿Estará gankeando? Se fue a la parte de arriba El limbo crepo de morir Tengo el dash Tengo defusal A ojo hay una runa de haze Metemos defusal aquí Tercera Salto Pegas Y está muerto Tenemos el haze La runa de haze El axe acaba de tepear A la parte de top Tepeamos rápidamente Porque sabemos que el axe No tiene teleport ¿Podemos matar arriba? Sí Defusal tercera Porque va a calear Rápidamente así Está muerto Easy kill el axe Nuevamente ¿Podemos seguir gankeando? Claro que sí Necesitamos vida Sí, pero Enrique tiene buena regen Buena base de regeneración Que en este caso es 7.5 Podemos hacer un kill más Y luego irnos A base para la regeneración ¿Ya? Siguiente item Va a ser una manta Una manta nos va a venir Bastante bien De hecho Va a ser una sangen yasha No una manta ¿Por qué? Por el status Resistance Nos va a servir Contra el axe Y contra todos los Efectos negativos Que haya En el otro equipo El void Tiene cronos Cuidado con eso Probablemente Al invoker Pueda matarlo Pero Cuidado con el void ¿Sí? Cuidado con el void Acá está viniendo Mi Otro item Miren como nos regeneramos No necesito regresar a base Ahí sí le meto el humo Tercera Esquivamos con la tercera Salto hacia el shaman Que no me meta cronos Ahora sí me voy base Están yendo juntos ¿Ah? Peligro eso Peligroso Porque si están yendo juntos Puede ser que nos maten Así que Mejor Ahora vamos con más cuidado Con más cautela ¿Ya? Con mucho más cuidado chicos Otra cosa Mi gente Otra cosa Importante En este punto Que ya tenemos Ya la yasha Se me olvidó Lo que iba a decir Espérense Espérense Ya Lo de ir juntos Sí claro Ya lo dije Uh Hay una reje Hay una reje Hay una reje Hay una reje Esa reje me la dejas a mí Estoy bajo de vida Cojo la reje ¿Ya? Bien Como este laxe Dos brazers Están yendo a vanguard Ellos están yendo juntos Están yendo muy juntitos Saben que los matos Y van solos Es por eso que están yendo juntos Ese está baiteando Detrás está su equipo Mira el minimapa Mira el minimapa No ves a nadie Entonces están baiteando ¿O dónde dejaron este ítem? Alguien le tocó el ítem de Oh my god ¿Dónde lo dejaron chicos? Ese está solo El de abajo está solo Ese está solito Ese está solito A ver Usamos el Mira acá el Tuscar Perfecto Murió La runa Cogemos la runa El invoker no la ha cogido No No le voy a entrar ahí No veo al Void El Void probablemente Está esperándome con la Kronos Mucho cuidado No El Void está acá arriba Si lo matan ellos Llego por si acaso Llego 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 Y me lo mataron Ah Ya me recordé ¿Qué les iba a decir? Comprense sus propios sentries Comprense sus propios sentries Lo que pasa es que En muchas ocasiones Los supports No van a Desguardar donde ustedes quieren Y lo que ustedes tienen que hacer Es comprarse sus propios sentries ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque si no No van a poder hacer kills Y no van a poder aprovechar Lo que pueden hacer En una partida Por ejemplo en esta ¿No? O sea yo podría mamutearlos Matar cada rato al invoker Matar cada rato al ancient Pero no puedo ¿Por qué? Porque sé que tienen wars Y tienen sentries Entonces yo tengo que comprar Mis propios sentries Para poder quitar sus wars O sus sentries ¿No? Y con eso ya gankear más free ¿Ya? Mientras tanto Continuamos farmeando chicos Mira acá en la parte top Parece que va a usar la cronos Ojalá que use la cronos Yo mientras Desguardeo esto Que probablemente Siempre tienen war O sentry aquí ¿Ves? Hay un sentry Bien Acá también probablemente Tengan otro sentry Si no tienen Puedo jugar acá Perfecto Puedo jugar acá Tengo el dash Tengo el dd El ancient está viniendo Este axe se muere Tengo dd Tercera ¡Oh! No llegó mi tercera La cagué La cagué Muérete por favor La cagué No, no, no No sé la tercera Una mala jugada Una muy mala jugada Mala ejecución de la jugada Estaba bien Podía focusear al axe Rápidamente Pero por no usar la tercera Lamentablemente fallé A la siguiente Aseguremos Ni bien Chapamos a alguien Aseguremos con la tercera ¿Sí? Ok Ok ¿Cómo estamos acá Con este lifestealer Que fue bosque? Bueno Parece que ya tiene su item Ok No mueres No mueres ¿Qué ocurre? Bien, bien Estás bien Shaman tiene 5 sentry Acá probablemente Mira Acá pusieron sentry Y acá también Ya están comenzando A quitar los sentry Vamos Ese boite Ese boite está solo Ese boite está solo Hace rato Ese boite está solo Hace ratazo ¿Cómo está la Windranger? ¿Tiene Mega B? Perfecto El Shaman está viniendo No hagas eso Windranger Ya lo espantaste Tu sentry Papurri Necesitamos un sentry Aquí Exacto Ok Ahí está El Ancient El Ancient Es friki ¿Verdad? Tenemos Storm Que raro ¿Por qué no hace nada? Este Storm Este Storm Es un chiste Abajo está El Invoker Están juntos Ellos El que está yendo Solo es el Boy Y el Invoker Podría ser que mate A cualquiera de los dos Uy Qué buen ítem La killa Bien Abajo Parece que hay una pelea Mi Storm Que no quiere comprar ítems Por algún motivo Vamos a intentar Matar a este boy Mira Mira me vallea Papu Ok Buen intento Buen intento de kill Pero me valleo Eso fue sala Que me vallear Me quedo acá Me quedo jugando acá Me quedo jugando acá En su bosque No me voy a mi bosque Porque No voy a meter presión Si no El riki tiene que meter presión Por algo es un Asesino El riki ¿Qué hacen los asesinos? Están rondando A sus presas Y lo que necesitamos Acá Hacer Es rondar A nuestras presas Mira el axe Ok 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 Parece que va a morir Está muerto Life Steady Quiere intentar Hacer algo ahí Rompemos ese sentry Complicada partida El storm Está afk Acaba de meter Uy Y el engine Uh Puta madre La tercera la presioné Oh my god No tengo mucho rango De la tercera Tiene muy poquito rango Por eso es que no logró salir Brother ¿Cuánto rango de casteo tiene? Creo que debe tener 100 a lo mucho O sea Desde donde está el héroe Ya ¿Dónde? ¿Cómo saben que yo estaba ahí? Probablemente tienen war acá O sea A pesar de Si tienen war acá Por eso es que rompió el sentry Si tiene war ahí Voy a comprar el libro Necesito que el storm Haga algo Me gusta ahí Epa Bueno intento Al menos lo está haciendo Bien Perfecto Bravo Aplausos El storm spirit Por fin haciendo algo Se compró su item Su orkid Pudo haberse lo comprado Al minuto 10 Pero bueno Decidí comprárselo Al minuto 20 Por algún motivo El axe Que era el héroe Que le hemos abusado Ya se está recuperando Acá puede ser una buena pelea Para nosotros Vamos ahí chicos Acá nivel 15 Talento de daño Full damage En esta partida muchachos Por favor amarras algo Salto al creep Salto al axe Difícil Sal Humo Bueno Ok No estuvo mal Podemos hacer roshan Ya ¿Dónde está La vaina Cuando ustedes Están ganando Sus partidas Y por qué pierden? No es precisamente Porque su equipo juegue mal No Ya les digo que no Ustedes O la mayoría Que está en esta situación Ay dios mío Miren Ese compadre Como farmea Huevón Como se regala Voy a sacarse Dentro ahora Como se regala Ya Se mueve Se mueve Se mueve Ok Aguanta demasiado Te diré Como aguante Ese axe Con su vanguard Nada más Tiene face Tiene face Por eso aguanta Uy Bravo Mira arriba Las jugadas Que están haciendo Interesante Bravo 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 Me gusta Me gusta Lo que está haciendo Mi equipo Ok Acá está el axe Morirá Es la gran pregunta Ya no tiene mana Está solo Está solo Lo voy a daiviar Papu Y me largo Me iré Por arriba me voy Por arriba me voy El dive Loco Huevón El dive Ese dive Si estuvo bien Arriesgado Pero Como sus aliados Estaban muertos Pues lo hice Lo intenté Y me salió Ahora Hacemos Roshan Lo que les decía Definamos esta partida Como vamos a definir El Dota Haciendo Roshan Muy importante El Ancient Acaba de solearse Al Life Stealer Ya En este punto Podemos ir dos ítems O uno es La Scadi O el Cetro Ya Los dos son buenos El Cetro te va a proveer Mucho más duración En la tercera Aparte también La tercera puedes Usarle en un aliado ¿No? Como tipo el Infes Más o menos También Tienes más rango El uso Rango de caseo Mira el Storm Lo que hace A veces Esta gente Es como que Tú no sabes Si están jugando En contra tuya O A favor tuyo O a favor del otro equipo ¿No? Pero bueno Mucho cuidado Con el Axe Solamente el Axe Nos puede matar Con la Calea Si voy a comprar Cetro chicos Voy a comprar Cetro Quiero que vean Como puedes jugar al Riki Tan mucho más agresivo De lo normal Con un Cetro Aparte creo que No, no Ese es otro talento Es otro talento Ya sale Rápido Cetro Ahí nos da buenos stats El Cetro Aunque no creas Nos da buenos stats Usamos la tercera Para farmear más rápido Si pueden usen La tercera Para farmear más rápido Oh Quieren pelear Estos brothers Vamos Tenemos inmortal Tenemos todo para pelear Control Control de De mapa Papu Control de mapa Mira Mira todos los quarts Que tenían hermano Wow Nos estaban viendo Hasta lo que Íbamos al baño Loco Absolutamente Todos nos estaban viendo Cuidado con el axe Cuidado con el axe A pesar de que Te tengas inmortal Cuidado Posicionate bien Y en este caso Mi posicionamiento Pues es aquí El lifestealer Se posiciona Re contra malo Probablemente no sepa Que es posicionamiento Chicos Wow Me gusta Agresividad Eso es Eso es Vamos Yo los acompaño En esa agresividad Chicos Uy Se vino la Kronos Tiene MKB Usó el Madness Al Void Al Void Ya usó Madness Se muere ese Void Está débil Tercera Tercera No tiene mana Muere Sonso Acá Al Blink Nivel 20 Talento de rango de casteo Del Blink Por favor No le vayan No le vayan a dar A otro poder No le vayan a dar A otro poder Por favor ¿Por qué chicos? Porque con este talento Vamos a jugar más agresivos De lo normal Ya tenemos el cetro Ya Ya tenemos ese cetro Ahora Chequense Chequense Miren como jugamos Ahora Que salga nuestra próxima víctima Si no sale nadie Sigue farmeando Otro ítem Puede ser Basher Basher también es bueno Mira como Mira como llegamos Hacia el Invoker Mira, mira, mira Mira este Donde salta Mira este Donde salta Pum ¿Vieron? Desde donde salté Uh El Axe Yo estoy resistente Tengo ¿Tienes algo? Se muere, se muere Lo sigo, lo sigo, lo sigo Ya, ya estoy dentro Ya, ya estoy dentro A mechar nomás A mechar Ya estoy dentro Ya, ya estoy dentro Ya estoy dentro ¿Quién me puede matar acá? ¿El Tuscar? No, nadie No, no me matan No me matan No, está el Axe vivo El Invoker que tiene el Orki También está muerto Así que no me matan No tiene Kronos Podemos pushar No tiene Kronos Recuerda Mire, mire el Tuscar Donde está Alguien le puede entrar Ese Tuscar Yo llego desde lejos Bien, bien, bien Puchamos Mid Lo mismo Mid o abajo es lo mismo El Axe revive en 13 Y el Invoker en 13 Tenemos 13 segundos Para romper esa torre 13 segundos Para romper esa torre No tiene Kronos Recuerden Dos segundos Y arriba el Axe ¿No? Podemos romper la de rango Al menos La tercera ya tiene más rango Fíjense la tercera Cuánto rango tiene Es por eso que compro el Cetro Para baitear al Axe Ya con esto Uff Tiene Cetro Rango de Castillo 1000 O sea Ah, ¿Hasta dónde es? A ver Hasta ahí llega Mira Boom Wow Murió el Invoker Yo me voy al Axe Voy Perfecto Se acaba de pagar el Invoker Cuidado Recuerden que no tienes Inmortal Lo perdiste Buena Mecha La que pasó en la parte de top Buena Mecha Puedo saltar el Invoker Uy, había Kali Comida, comida Boom Boom Comida Siempre la jugada va a ser O Blinkeas Diffusal Y Humo ¿No? O Tercera Que te da Visión Por ejemplo A ver Vamos a Intentar aquí Mira el Tuscar Por ejemplo Miren, miren, miren Si quiero ir hacia el Tuscar Blinkeo así Con la tercera Y tengo Visión de él ¿No? Ok Intento ahí el Invoker Hacer algo Esa es otra manera En la cual puedes iniciar No necesariamente Tiene que ser con el Blink También puedes iniciar De esa manera Ya estamos rompiendo La parte de top Oh Debimos romper Las torres Ya tiene Kronos Aquí es peligroso Ok Ponemos el Humito No No hago nada No hago nada Definitivamente Chicos No hago nada Me voy Debimos romper torres No sé Por mi hueveo No rompimos la torre de top Pero bueno Igual tenemos la ventaja Mira acá El Void Está saliendo El Invoker también es débil A cualquiera de estos Lo matamos El Invoker tiene 4staff Creo Si tiene 4staff Tranquilo El Axe está ahí Continuamos warpeando Están juntos ellos No voy a sacar BKB En este Dota No es conveniente para mi Igual la Kronos Me cae en BKB Y otros poderes Me caen en BKB Así que no me conviene Kronos va a meter Kronos va a meter Probablemente O se la está guardando para mi Eh Me vio el Axe What the fuck Este Axe me está ¿Qué tiene este pata? Tercera 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 Se pone Se pone Poder está acá Ah Humo Por favor no Me va a ver Ay Ay Uy Uy Ya era Ya era La hizo La hizo Oh la hizo El Lifestealer Weón Wow Lifestealer Recomendado Papu Recomendadaso Weón Se acaba de hacer La jugada del ciclo Weón Una jugada Que no me esperaba Yo dije ya estaba muerto Y ya estoy para el cielo Y no Resulta que mi Lifestealer Me voltea Y me cura O sea si sé que me cura Pero no te esperas Un multi de Lifestealer La verdad Oh interesante Este ítem es mucho mejor Vamos por Skadi La Skadi va a ser Más conveniente Ya que Si el Axe no escalea Vamos a tener resistencia No voy a Satanic Todavía Porque Prefiero la Skadi Ya que me va a dar Más vida ¿No? Vida Mana Agilidad también A la vez Así que prefiero ese ítem Eh Acá Acá está Acá está la vaina Miren Por ejemplo Fíjense como el Dota Se está complicando Porque no podemos Acabar la partida No podemos acabar la partida Este huevón El Orchid Y el Orchid Ahí se muere el Axe Ahí se muere el Axe Perfecto Al fin Ya pudimos definir la partida Pero bueno En caso no hubiera pasado esto Imagínense Que no hubiéramos ganado Esta Teamfight ¿Cómo hubiéramos definido Este Dota? ¿Cómo hubiera ganado Mi Dota Mi Comandante? Porque pierdo No sé Un juego bien Estamos ganando y todo Pero al final Nos voltean la partida ¿Es por qué? Porque no sabes Definir el Dota En este caso Tres maneras Que yo siempre les digo Cómo definir una partida Una de ellas Es con el Roshan Muy importante Lo otro es Con la diferencia de ítems En este caso Que tú tengas más ítems Que el enemigo Y yo tengo más ítems Que el enemigo Y la otra Es haciendo un Pick-Off ¿No? Por ejemplo Vas a matar alrededor del mapa O sea Matas al Void Ese sería un Pick-Off Ya puedes forzar Highground Porque ellos serían 4 Y ustedes 5 Entonces Esas son las maneras En las cuales Tú puedes forzar Highground Y en este caso Yo hice dos maneras Una con el Roshan Y segundo Con la ventaja de ítems Si se fijan Yo tengo mucha ventaja de ítems Más que el Void Por lo tanto Puedo pelear en Highground fácilmente Sin divear mucho Pero sí puedo Por la ventaja de ítems ¿Ya? Ok A ver No me gustó mucho A veces Les digo No es bueno Para la gente Que juega En estos Average O en cualquier medalla No es bueno Hablar de más O sea O sea Me refiero a que No, no es bueno O sea En este Dota Es algo que les comento El Shaman estaba hablando mucho Por esa razón Lo muteé A veces Hablar de más Ya no es Comunicarse con el equipo Sino es Estresar al equipo ¿Entienden? Entonces Traten de hablar Sí Pero Lo necesario No hablen de más No estén Como unos No sé Unas gallinas Ahí No, no Solo hablen lo necesario ¿Sí? Por lo otro Que tengas un Life Stealer Bosque Como en esta partida No me importa La verdad ¿Por qué? Porque yo sé que En estos Dota Puedes ganar Fácilmente Jugando bien O sea Si tú juegas bien A pesar de tener Un Life Stealer Bosque Puedes ganar Así que Eso no importa ¿Ya? No se centren En el Life Stealer Bosque No se centren En su Store Que no compró Itens al minuto 20 ¿No? Simplemente juega tranquilo Porque puedes ganar Tu partida Siempre y cuando Tú juegues bien ¿Sí? Sí, graba mi gente Al final Les doy los tips Métele tu like Ahí Y tu suscripción No te olvides Ahí vienen los tips Haber dicho En cualquier medalla No es bueno Hablar de más O sea Me refiero a que No, no es No es bueno O sea En este Dota Es algo que les comento El Shaman Estaba hablando mucho Por esa razón Lo mutee A veces Hablar de más Ya no es Comunicarse con el equipo Sino es Estresar al equipo ¿Entienden? Entonces Traten de hablar Sí Pero Lo necesario No hablen de más No estén Como unos No sé Unas gallinas Ahí No, no Solo hablen lo necesario Por lo otro Que tengas un Lifestealer Bosque Como en esta partida No me importa La verdad ¿Por qué? Porque yo sé que en estos Dota Puedes ganar Fácilmente Jugando bien O sea Si tú juegas bien A pesar de tener un Lifestealer Bosque Puedes ganar Así que Eso no importa ¿Ya? No se centren en el Lifestealer Bosque No se centren en su Store Que no compro itens al minuto 20 No Simplemente juega tranquilo Porque puedes ganar tu partida Siempre en cuando Tú juegues bien ¿Sí? Si querés mi gente Al final les doy los tips Métele tu like ahí Y tu suscripción ¿Eh? No te olvides Ahí vienen los tips Y bien Espero que les haya gustado chicos Este Dota ha sido un poco Turbito Pero Ha dependido de muchas cosas ¿No? Creo que principalmente Las líneas Hemos ganado Todas las líneas Me parece que arriba Ha dominado La Wind Ranger Por eso es que El Ancient Comienza a bajar Y hace en Trilling Bot Pero Para ese punto Yo ya estaba muy fuerte ¿No? Y prácticamente Los ouneamos mucho más Incluso Después de que el Ancient Bajó a la parte de Bot ¿No? Ahora ¿Se dieron cuenta Cómo yo aproveché La ventaja que tenía en Safe? O sea No se trata de que Si me dejan Free Pues Ya carré el Dota ¿No? Ya lo hice ¿Por qué? ¿Por qué estoy Free? No Hay muchas ocasiones En las cuales Estás Free Y la gente Comienza a morir Está Free El Brother Sacó En mi caso Diffuse el Mito 11-12 Pero a la hora De hacer sus rotaciones Muere Murió una vez Murió dos veces Murió tres veces Eso Eso no tiene que pasarte Porque ahí es cuando Tu ventaja La que tenías Desaparece Y comienzas a fidear Y comienzas a estancarte Entonces Hay que saber Rotar Primero Chequéate Obviamente la cátedra Una, dos, tres veces Y luego Ve Otros vídeos También de otros jugadores Que te van a ayudar A tener una mejor perspectiva Del juego Eso es importante Hay que saber rotar ¿Ya? Lo otro La decisión de los ítems También muy importante En este Dota No quería ir BKB Y no iba a ir BKB ¿Por qué? Porque El Riki Al menos en esta partida No necesitaba BKB Ya que tiene La facilidad De entrar con el blink ¿No? A un enemigo Y luego utilizar la tercera Que no te puede Targetear nadie Es de esta manera Como el Riki Focusea Fácilmente a un enemigo ¿No? En este caso A los supports No había un Shaman No había un Lion Que me jexea Y que ahí Si me matan ¿No? No había Por lo tanto No había necesidad De sacar BKB Creo que esto Ya lo voy diciendo Varias veces Aprendan siempre Cuando sacar BKB ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones Eso va a ser la diferencia ¿No? Ahora quizás algunos dicen Pero Mano No sé O sea Los bajitos Siempre deberían sacar BKB No No se trata De sacar siempre BKB Yo no quiero Que aprendan de esa manera Al menos En este average Que ya está En Arconte ¿Por qué? Porque ustedes ya van a pasar A un nivel más alto Que es Leyenda Y en Leyenda Ya juegan mucho mejor Luego viene Ancestral Juegan mucho mejor Si tú te quedas Con la misma mentalidad De los bajitos Pues Estás subiendo tu Ranker Por las puras Porque no vas a poder Dar la talla En las siguientes medallas ¿No? Entonces Muy importante eso Chicos ¿Ya? Ahora Lo de definir una partida Lo que iba mencionando Casi todo Al final del juego Casi todo el rato ¿Cómo defines una partida? Yo siempre les pongo tres cosas O con el Roshan Que es el Immortal O Teniendo ventaja en ítems Ya sea como mínimo Dos ítems de ventaja Que el otro enemigo En este caso Que el Carry Porque yo era Carry O También haciendo un Pick Off Que es hacer un Kill A un Core Ya sea al Mid Al Safe O al Off Laner ¿No? Entonces De esta manera Puedes intentar el High Ground Por favor No fuercen el High Ground Tan rápido Es por eso que pierden Muchos de ustedes Tienen el Dota en sus manos Pero lamentablemente Se les sale de control Por malas decisiones En el juego ¿Ya? Último Que les puedo decir Siempre es actitud O sea La actitud Importa mucho en los juegos Si tú tienes una mala actitud Si tú tienes Una pésima actitud Te desanimas rápido Pues no esperes Subir tu Ranked Porque no lo vas a hacer La actitud es todo En el Dota 2 Para todas las situaciones Que hay Eso es lo más importante ¿Si? Así que nada chicos No te olvides De meter tu Like Suscribirte al canal Y activar la campanita Ya nos vemos En la próxima Cuídense